Lima tiene más de 10 millones de habitantes. Encontrar el lugar ideal para vivir se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchas personas. El caos, el tráfico y la contaminación hacen que busquemos otras alternativas para vivir. Si siempre soñaste con vivir en un condominio tipo 5 estrellas, pues esta es tu gran oportunidad, porque Los Portales te presenta su proyecto inmobiliario Monte Alto, aquí en Asia. ¿Quieres conocerlo? Sígueme. Y bien, ya nos encontramos con la gran Rosana Fernández Maldonado, que nos va a hablar acerca de este maravilloso proyecto de Los Portales Monte Alto. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Qué tal, Bruno? Bien, bien. Yo feliz de estar aquí contigo y de venir a conocer este paraíso, que es el condominio Monte Alto, que justamente queda a un pasito del Boulevard de Asia, en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur. Cerquita nomás y de las playas maravillosas. Pero, Rosana, hablemos un poco acerca de las áreas comunes y zonas de recreo. Ay, mira, tiene todo lo que puedas soñar en un solo lugar. Por supuesto, piscinas, claro, pero también tiene laguna, tiene áreas de recreación para los chicos, juegos, tiene gimnasio, tiene para hacer deporte si te gusta, hay cancha de tenis, cancha de frontón, hay un circuito de trekking. Rosana, pero si yo compro mi terreno, ¿tengo que construir necesariamente mi casa para disfrutar de esos beneficios? No, Bruno, y eso es un plus de Monte Alto. Tú compras tu terreno y al día siguiente puedes venir y disfrutar de todo lo que te ofrece. Por ejemplo, si tengo el cumpleaños de mi hijita y quiero venir, pues invito a la familia, hacemos una parrilla, disfrutamos en familia, en la piscina y realmente le sacamos provecho a este condominio. Ok, Rosana, pero solamente puedo venir en verano o en otra época del año. Tienes que venir todo el año, Bruno, por supuesto que sí, aprovechar de todas las actividades que te ofrece Monte Alto, porque a veces en invierno no te provoca alejarte del ruido de la ciudad, estar en calma, pues aprovechas todo lo que te ofrece Monte Alto y además en verano tienes las playas de Asia que están aquí nomás y el boulevard atiende todo el año, así que no te va a faltar nada. Rosana, pero algo que me interesa y al público televidente también es el precio, por favor, quiero saber el precio. ¿Cuánto cuesta? Bueno, se podrían estar imaginando que es algo inalcanzable por todo lo que te ofrece Monte Alto, pero todo lo contrario, pueden adquirir su terreno desde $39,999 dólares al contado y si lo quieren financiar lo pueden hacer con un crédito directo con los portales por solamente $548 dólares al mes y ya está, tienes su terreno aquí. ¡Guau! $548 dólares al mes, pero es una ganga, Rosana. No hay que aprovechar, pues Bruno, para que te compres su terrenito. Por supuesto, ya me convenciste, totalmente convencido, pero el público televidente entonces, ¿a dónde se tiene que acercar para mayor información o a qué página web entrar? Bueno, los invito a que nos visiten a la sala de ventas, está en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur, pueden venir, conocer o también pueden entrar ahorita mismo a la página web www.terrenosmontealto.com.p Ahí está toda la información, todo lo que contiene y también hay ofertas online. Perfecto, Rosana, vamos a la piscina y traje mi short. ¿Traje tu ropa de baño? ¡Vamos! Sí, 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 aprovechemos. ¡Chao! Ya lo sabe, si desea vivir en un lugar paradisiaco como este, Monte Alto de los Portales lo espera.